Tengo el gusto de presentarles a Alejandro Tomasini Basols. El doctor Tomasini se doctoró en filosofía en la Universidad de Varsovia, en Polonia, y obtuvo una maestría por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Es un filósofo e investigador mexicano adscrito al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y es catedrático en esta misma universidad. Es uno de los más importantes estudiosos de la obra de Wittgenstein y difusor de la misma en la lengua española. Y ha escrito más de 15 libros y 100 artículos sobre el pensamiento de Wittgenstein. Y lo mejor de todo es que con estas herramientas conceptuales discute problemas que son de interés público. Así que, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Tomasini. La charla de hoy es Filosofía inútil y pensamientos wittgensteinianos. Algunas reflexiones en torno a la psiquiatría. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pamela, por la invitación, la oportunidad de volver a compartir con colegas de esta universidad algunas ideas, algunos temas. Obviamente vamos a hablar de Wittgenstein. Yo tenía pensado hacer una presentación oral, pensando que iba a ser un poco así como de seminario la sesión, pero dado el carácter formal, me voy a tener un poco al texto, pero propongo que si alguien quiere interrumpir, hacer preguntas, objeciones, inclusive a lo largo de la exposición, lo hagan con toda confianza y entonces podemos quizá darle un tono un poco más animado a la exposición. Espero que no sea demasiado larga. Hay una parte que es, digamos, la inicial, es un preámbulo. Espero que no resulte excesivamente repetitivo, pero me pareció que era importante para presentar, llegar al núcleo de la temática, que son ciertas discusiones sobre filosofía y la psiquiatría, que es un área, digamos, relativamente nueva en filosofía, porque la psiquiatría también es una ciencia relativamente nueva, no es la física, no son las matemáticas, es algo mucho más de creación, más desarrollo, creación más reciente, digamos, siglo XX. Entonces, hay poco, aunque hay, obviamente, literatura al respecto, pues no abunda y no hay todavía grandes, grandes textos en ese sentido. Entonces, voy a leer esta ponencia en las condiciones en las que lo he enunciado y a ver qué reacciones generamos y qué discusión puede surgir después. Entonces, viene el preámbulo. Bueno, el objetivo central de este ensayo es hacer ver de un modo que resulte suficientemente convincente a través de diversos argumentos, de descripciones minuciosas, de situaciones problemáticas y de análisis de expresiones concretas, una idea que está, por así decirlo, flotando en la atmósfera de la filosofía académica, una idea que en general se intuye y frente a la cual no se elevan mayores objeciones, pero que todavía se es, en la gran mayoría de los casos, renuente a llevar al plano de la conciencia y aceptarla como debería hacerse si se fuera un poco más sensible y permeable a la historia de las ideas. Me refiero al punto de vista de que el pensamiento de Ludwig Wittgenstein, en particular el pensamiento del Wittgenstein Maduro, representa o significa un verdadero parteaguas en la historia de la filosofía. Cuando hablo de parteaguas, ni mucho menos estaría yo pretendiendo insinuar o dar a entender que Wittgenstein es el único gran filósofo o el filósofo más grande de todos los tiempos, formas tan pueriles de hablar no sirven más que para, con toda razón, descalificar a quién se sirve de ellas. No es, pues, eso ni nada que se le parezca la idea que me anima. Más bien me propongo, sin intentar ofrecer una reconstrucción del ya bien conocido itinerario seguido por Wittgenstein y que culminó en la producción de su gran obra filosófica de madurez, tratar de explicar en qué consiste el corte que con Wittgenstein se efectúa en la historia de las ideas. Para ello, lo más apropiado me parece que es contrastar el funcionamiento de la concepción estándar o tradicional de la filosofía con el del modo de pensar wittgensteiniano. Esa veloz labor de contrastación nos permitirá de paso despejar algunas incomprensiones y confusiones que permanentemente surgen en torno a la naturaleza del modo wittgensteiniano de hacer filosofía. Quizá debamos empezar por señalar que si algo caracteriza a la filosofía tradicional es su falta de unidad. Después de todo, pensadores tan variados como Heidegger, Deleuze, Frege o Mill estarían plenamente justificados en reivindicar para sus respectivos escritos el estatus de filosóficos. Solo alguien extremadamente dogmático pretendería reservar el epíteto de filosófico para la clase de trabajos a la que está acostumbrado. La filosofía puede ser la Nietzscheana o la de Quine, pues es muy variado el ámbito de la filosofía. La inmensa variedad, y cuando es buena, es tan legítima una como otra. Lo que pasa es que responden a configuraciones sociales, a requerimientos históricos, teóricos, pues de diferentes ámbitos. Entonces, pues se generan productos filosóficos distintos. Entonces, la inmensa variedad de productos filosóficos, por otra parte, es algo que no debería sorprendernos, porque a final de cuentas debería resultarnos obvio que la naturaleza de la filosofía tiene que ser compleja. Si bien es cierto que muchos de sus problemas se van transfiriendo de época en época, de una cultura a otra, también es cierto que muchas de sus problemáticas tienen etiologías locales y por ende ya no tan fácilmente transferibles. Digamos, hay problemas en América Latina, la filosofía de lo latinoamericano, que a los suecos o a los tailandeses les puede no resultar ni interesante, ni atractivo, ni nada. Y para nosotros sí. Entonces, bueno, ese elemento se va incrustando en las complicaciones de la naturaleza de la filosofía, los asuntos de localidad histórico-geográfica. De ahí que inevitablemente la filosofía juegue diferentes roles en diferentes contextos sociales. Lo que esto significa es, en parte, que tanto sus practicantes como la gente culta, que de uno u otro modo se nutre de ella, espera de la filosofía cosas diferentes. En el siglo XVIII, en Francia, la filosofía era ante todo un arte de salón y se necesitaba ser un buen orador y un hombre culto para poder ser visto como un filósofo genuino. Sin duda alguna, en la actualidad, más de uno podría pensar que esa forma de hacer filosofía que practicaron individuos como Voltaire, Rousseau o Montesquieu, es algo más bien parecido a un juego o a una especie de entretenimiento. Habría, sin embargo, que recordarle de inmediato a quien así pensara que fue durante esas conversaciones de salón que se airearon las ideas que servirían de fundamento teórico ni más ni menos que a la Revolución Francesa y que están en la base de la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Yo creo que habría que reconocer que lo más probable es que una concepción de la filosofía como una clase particular de investigación estrechamente vinculada a las ciencias, en particular a la física y a las matemáticas, nunca podría tener los efectos prácticos reales que tuvo la concepción de la filosofía que prevalecía en Francia antes de la Revolución. Permitiéndome generalizar a partir de este caso, me parece que se debería aceptar que pocas cosas son tan absurdas como pretender defender una concepción monolítica y excluyente de la filosofía y que los simplistas trasplantes a históricos en los que se descuidan las condiciones culturales particulares que permiten que la filosofía florezca no tienen mayores visos de éxito. Yo creo que la filosofía viva es la que le sirve a la comunidad en donde se practica y tiene que servirle a los científicos, a los políticos o a los humanistas, a la gente del lugar. Y eso no se logra cuando la filosofía es un mero trasplante de importación de ideas, traducción, etcétera, etcétera. Ahora bien, sin pretender negar el carácter esencialmente plural y variado de la filosofía occidental, sin negar que la filosofía forzosamente reviste toda una variedad de modalidades, dado que florecen los más diversos climas culturales y que es así como tiene que ser, es factible, no obstante, detectar en ella ciertas constantes. Tengo en mente factores abstractos que pueden languidecer o exacerbarse, pero que de uno u otro modo las más de las veces siempre están presentes. Me refiero en primer lugar a las aspiraciones de conocimiento en general por parte de los filósofos y por consiguiente a una un tanto turbia vinculación, cada vez más estrecha, de la filosofía con la ciencia. Me parece en efecto que en la actualidad la idea que tiende a prevalecer es no sólo que la filosofía está de alguna manera más o menos vaga, vinculada con la ciencia, sino la de que su función especial es la de contribuir con lo que ella esté en capacidad de aportar al desarrollo científico en cualquiera de sus áreas y en cualquiera de sus facetas. Por ello, no me parece desorientado afirmar que en la actualidad multitud de filósofos, deslumbrados por el incuestionable avance sistemático de la ciencia y tratando a toda costa de emularla, insisten en que la función principal de la filosofía seria no puede ser otra que la de ser la avanzada, la vanguardia de la ciencia y que se debería proceder en ella justamente como se trabaja en ciencia. ¿Cuál sería un posible esquema del modus operandi científico? En ciencia no se trabaja de manera arbitraria, al margen de teorías, sin objetivos relativamente bien delimitados, sino planteando problemas en un léxico técnico y aplicando métodos más o menos probados y aceptados por los miembros de la comunidad científica de que se trate. En ciencia, de lo que se trata es precisamente de resolver problemas claramente delineados por medio de teorías. Ahora bien, si no estoy en un error, podemos afirmar que es típico característico de la concepción de la filosofía, en particular de la de nuestros tiempos, tratar a toda costa de ajustarse al modelo problema-teoría-solución. Tomando esto con la flexibilidad que el caso amerita, eso me parecería una fórmula que recoge lo que son los afanes y los objetivos últimos de multitud de reconocidos profesionales de la filosofía, muy en especial de los partidarios de la así llamada filosofía analítica. Esta concepción, que se puede matizar tanto como queramos, es sin duda alguna interesante e importante, sólo que enfrenta un grave problema, y es que desemboca en una situación un tanto paradójica. ¿En qué consiste dicha situación? En que por una parte se persigue la idea de un conocimiento filosófico alcanzado por medio de alguna teoría, pero por la otra enfrentamos el hecho de que todos los esfuerzos por alcanzar o establecer algún conocimiento así, han sistemáticamente culminado en estrepitosos fracasos. Para decirlo de manera un tanto provocativa, lo único equivalente a la ambición filosófica de conocimiento ha sido su total incapacidad para generarlo. En verdad, no me parece que haya mucho que argumentar para demostrar que no se puede citar un solo ejemplo de teoría filosófica realmente exitosa, de teoría incondicionalmente aceptada por la comunidad filosófica en su conjunto. Naturalmente se ha intentado de muy diverso modo justificar este permanente fracaso, yo diría esencial, de la filosofía, pero la verdad es que no hay mucho que debatir al respecto. Afirmar, por ejemplo, que los problemas filosóficos son eternos, no es más que una manera elegante de reconocer que ni siquiera se vislumbra un esbozo de solución para ellos. Decir que los problemas filosóficos son mucho más complicados que los problemas científicos, es advertir tácitamente de entrada que no se espera encontrar una solución para ellos. Y así indefinidamente. Cuando hablo de problemas filosóficos, me refiero a problemas tan diversos como la libertad y el determinismo, la relación entre lo mental y lo corporal, la existencia de un orden moral en el mundo, la objetividad y fundamentación de nuestras ideas políticas, la existencia de Dios, la idea de un conocimiento sintético a priori, la naturaleza y estructura del conocimiento humano, y así ad libitum. En síntesis, todo el tiempo se asume que el objetivo de la filosofía es generar verdades de una clase especial, es decir, sintéticas a priori, sobre temas grandiosos, pero es imposible dar un solo ejemplo de tesis o de teoría filosófica incuestionable. La duda que entonces de inmediato nos asalta es ¿es el fracaso permanente de la filosofía como búsqueda de un conocimiento propio, un fracaso de carácter empírico o más bien modal? En otras palabras, ¿ha sido por falta de perspicacia o de inteligencia que los filósofos no han podido generar genuino conocimiento de naturaleza filosófica? ¿O es más bien que ello es imposible y que su imposibilidad está inscrita en su naturaleza y que lo que pasa es más bien que esta no había sido todavía comprendida, que hubo que esperar a que apareciera Wittgenstein en el horizonte filosófico para que se nos develara la verdadera naturaleza y la función de la filosofía? La tríada, problema, tesis, solución o teoría-solución. Es de suma importancia para responder esta pregunta porque es precisamente en relación con el planteamiento, las presuposiciones y los resultados que acarrea que se da el rompimiento entre la tradición filosófica y el nuevo modo de pensar inaugurado por Wittgenstein y que mencioné al inicio de mi exposición. Por eso es un parteaguas. Digo, hay grandes filósofos que marcan el inicio, la decadencia de periodos, de corrientes, cosas por el estilo, pero son tradiciones que se van engarzando unas con otras. Son lo que yo llamo, digamos, son filósofos de estafeta. Entonces, va uno corriendo, se agotó, le pasa la estafeta, al que sigue Leibniz se la pasa a Kant, Kant se la pasa a Mil, Mil se la pasa a Frege, Frege, y así van, pero con Wittgenstein ya eso no pasa. Wittgenstein ya no es parte de la filosofía de la estafeta. Entonces, en relación con dicha concepción y enunciada de manera muy general, tal vez la mejor forma de etiquetar el pensamiento de Wittgenstein para posicionarlo vis-à-vis la filosofía tradicional sea el de antifilosofía. En otras palabras, lo que con Wittgenstein se rechaza no es tal o cual tesis filosófica en particular, tal o cual teoría, para posteriormente sustituirla por otra mejor elaborada o menos expuesta a objeciones. En el caso de Wittgenstein, no es ese el objetivo. Lo que él pone en cuestión es la filosofía in toto, la empresa filosófica tal como se le conoce y enseña. Ahora, si bien estoy convencido de que se podría construir una explicación de por qué tenía que ser así, de por qué no habría podido ser de otro modo, el dato interesante es que tuvieron que pasar 2.500 años de discusiones estériles, de debates nunca conclusivos, de propuestas absurdas y alambicadas especulaciones y que dieron lugar únicamente a escandalosos fracasos cognoscitivos y de comprensión, para que finalmente se le pudiera asignar a la filosofía su verdadera misión. Así, aunque es… O sea, lo que estoy diciendo es que, digamos, aunque es lógicamente posible, si queremos jugar con el juego de los mundos posibles y demás, sí es lógicamente posible que Wittgenstein hubiera nacido en Atenas en el siglo IV a.C., pero no había condiciones. La filosofía tenía que madurar y maduró a lo largo de 2.500 años hasta que llegara alguien que detectara que hay allí ciertas anomalías profundas y que entonces emitiera nuevos diagnósticos. Así, entonces, uno de los perenes méritos de Wittgenstein es el haber puesto al descubierto la verdadera función de la filosofía. Y esto amerita algunas aclaraciones. Y es importante, de paso, comentarlo. Cuando uno le pregunta a un ingeniero, oye, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu función? Bueno, mira, depende, ingeniería civil, yo construyo casas, puentes, edificios, ingeniería industrial, pongo plantas, esto y lo otro, bla, bla, bla. Y todos pueden dar una respuesta clara. Pues si nosotros le preguntamos a un egresado de filosofía o un filósofo profesional, oye, bueno, ¿y tu función cuál es? ¿A qué te dedicas realmente? Explícanoslo de un modo que la gente normal lo pueda comprender, lo puede considerar hasta una ofensa, porque lo vamos a meter en problemas. Pero, ¿por qué es tonto? No. Porque no entiende, no. Es que su propia labor es enredada. Y él no puede desenredar eso de un momento a otro, ¿sí? Así nada más. Entonces, muy rápidamente voy a presentar frente a esto la concepción filosófica, la concepción de Wittgenstein, una nueva concepción de la filosofía. En la tradición filosófica los problemas son como, ya lo dije, no estafetas, etcétera, etcétera. Bueno, con Wittgenstein las cosas cambiaron. Con la aparición del Tractatus Logico-Filosophicus, resultaba ya imposible no entender que estaba en circulación, sobre todo en el mundo filosófico anglosajón, una nueva concepción de la filosofía, una concepción que de entrada se desligaba de manera radical de las ciencias y, por consiguiente, de la búsqueda del conocimiento y la teorización. Permítame citar a Wittgenstein. La filosofía, nos dice, no es una de las ciencias naturales. No hay nada más ridículo que un filósofo pretendiendo hacer ciencia. Si no tiene el background, no tiene el entrenamiento, no trabajó en laboratorios, no hizo experimentos, no sabe matemáticas, ¿para qué te pones a hacer pseudociencia? Digo, porque yo hablo por lo que conozco y mi interacción con colegas en Buenos Aires, en México, en otros lados, ¿sí? O sea, ¿para qué te pones a hacer algo que no es lo tuyo? Es porque no está clara tu concepción de la filosofía. Y Wittgenstein es radical. La filosofía no tiene nada que ver con la ciencia. Y de inmediato añade, la palabra filosofía debe designar algo que está por encima o por debajo de las ciencias naturales, pero no junto a ellas. O sea, la filosofía puede ser vista como una indagación sobre los fundamentos de diversas ciencias o como la reina de las ciencias, cuyos resultados sintetiza y presenta de una manera unificada, pero no como una disciplina que tiene un universo propio por investigar conocimientos que proporcionar. Cito, la filosofía delimita el campo de lo disputable en las ciencias naturales. En todo caso, es la primera vez, esto es un poco restringido, pero es la primera vez que se enuncia, ¿no? Es la primera vez en la historia de la filosofía que alguien claramente sostiene que la función de la filosofía no es teorizar o especular acerca de la realidad. La filosofía es más bien una actividad intelectual peculiar. Cito, la filosofía no es una doctrina, sino más bien una actividad. ¿En qué clase de actividad puede consistir la filosofía? Cito, el objetivo de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Dado que es un hecho que hay teorías filosóficas que son colosales construcciones absurdas de pensamientos, la verdadera filosofía tiene que ser el antídoto que se requiere para deshacerlas o deconstruirlas. La filosofía tradicional no genera teorías, sino mitos, pero los mitos filosóficos se desvanecen precisamente cuando el pensamiento se aclara. Naturalmente, como no hay algo así como conocimiento filosófico, se sigue que tampoco puede haber algo así como proposiciones filosóficas. Por ello, afirma Wittgenstein que el resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el esclarecimiento de las proposiciones. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo la labor filosófica? Es decir, ¿cómo toma cuerpo? ¿Cómo se practica la filosofía? Puede constatarse fácilmente que la respuesta de Wittgenstein es históricamente sumamente importante porque de hecho anuncia el nacimiento de una nueva rama de la filosofía, saber la filosofía y el lenguaje. Dice Wittgenstein, toda filosofía es crítica del lenguaje. Estas son citas del Tractatus. Es relativamente obvio que lo que Wittgenstein quiere decir mediante crítica del lenguaje es lo que normalmente entendemos por filosofía y lenguaje. Y lo que a la sazón tenía él en mente era interalia, la clase de análisis del lenguaje que se realiza por medio de teorías como la teoría pictórica o la teoría de las descripciones. La filosofía del lenguaje es decisiva porque es sólo a través del análisis del lenguaje como se pueden rectificar los errores de pensamiento que sistemáticamente se cometen en filosofía. Wittgenstein es pues un pionero de eso que hace un siglo era un enfoque totalmente novedoso de los problemas filosóficos. La idea que lo animaba era que es porque no conocemos los engranajes lógicos del lenguaje, porque no entendemos cómo funciona desde un punto de vista lógico que surgen dificultades de una clase especial, dificultades que identificamos como problemas filosóficos. Ahora bien, lo que al respecto es crucial es entender que no se trata de problemas genuinos. Los problemas de la filosofía, dice Wittgenstein, surgen de incomprensiones. En el caso del Tractatus, estas incomprensiones serían de la lógica de nuestro lenguaje, en el caso del pensamiento del Wittgenstein maduro, las incomprensiones tendrían más bien que ver con las silenciosas violaciones que en el discurso filosófico se realizan de las reglas de uso de las expresiones involucradas. Ser, pensamiento, mental, volición, número, conceptos, verificación. No, los filósofos usan las palabras a su manera, pero no hay un uso que los respalde. Entonces, bueno, ¿qué pasa? De esta segunda versión del enfoque antifilosófico de Wittgenstein es de lo que me voy a ocupar ahorita que entremos ya en materia. Entonces, bueno, ya tenemos claro que hay un modelo que es problema, teoría, solución, y un modelo que es pseudo-problema, análisis, disolución. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, y Wittgensteinianos, pues hay pocos todavía, ¿no? Bueno, habemos algunos aquí, pero bueno. Confusiones, entonces vamos a entrar ya más en detalle con el tema de las confusiones filosóficas en psiquiatría. Bueno, tal vez deba empezar a traer a la memoria que un ejercicio como el que me propongo realizar tiene que correr simultáneamente o casi por dos vertientes. Tengo que enfrentar un tema y mostrar cómo y por qué la filosofía tradicional fracasa totalmente en dar cuenta de él y paralelamente tratar de hacer ver cómo es que la perspectiva Wittgensteiniana efectivamente es mucho más útil y contribuye a disolver las absurdas problemáticas inventadas por los partidarios del primer modelo. Presupondré, sin abusar de ello, algunos resultados fundamentales alcanzados por Wittgenstein como los referentes a lo que es seguir una regla, la imposibilidad conceptual de un lenguaje privado y el descubrimiento de la asimetría que rige al lenguaje psicológico entre la primera y la tercera personas. Por otra parte, es importante dejar en claro qué clase de preguntas aspiramos a responder. A este respecto, quiero servirme de una observación que hace Wittgenstein en relación con la filosofía de las matemáticas y que dado que se puede adaptar al caso de la psiquiatría me parece particularmente pertinente, dice Wittgenstein en las observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas. Así, por ejemplo, lo que un matemático se siente inclinado a decir acerca de la objetividad y la realidad de los hechos matemáticos no es una filosofía de las matemáticas. O sea, debemos aprender a no hacerle caso a lo que dice un matemático cuando se pronuncia sobre las matemáticas, porque lo que él dice es algo para tratamiento filosófico. Esto es así porque a final de cuentas el trabajo del filósofo, como nos lo recuerda en las observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas, es una ociosidad en filosofía. Todo lo que haga el platonista, el intuicionista, los geodelianos, todo lo que hacen filosofía de las matemáticas no sirve para nada en matemáticas, no se demuestra un solo teorema con eso. Entonces, como dice Wittgenstein, es una ociosidad en matemáticas. Y podemos, creo yo, sostener mutatis mutandis lo mismo en relación con la psiquiatría. Lo que diga el psiquiatra cuando está en sus momentos filosóficos no lo avanza en el tratamiento de los pacientes ni en nada. La filosofía no puede cuestionar los resultados de ninguna ciencia, más bien es lo que los psiquiatras dicen acerca de su propia disciplina sobre su naturaleza, sus resultados, sus diagnósticos y pronósticos, lo que es de interés para la filosofía esclarecedora la genuina filosofía. Los resultados científicos en el área que sea y por fantásticos que sean, no involucran dificultades filosóficas. Estas surgen cuando en prosa, como diría Wittgenstein, se discurre sobre el trabajo técnico realizado en cualquier disciplina. Con esto en mente serán unas cuantas afirmaciones de psiquiatras sobre temas de psiquiatría en las que nosotros nos concentraremos. Pero quiero a manera de presentación decir unas cuantas palabras sobre la psiquiatría en general. La psiquiatría le ofrece al filósofo un variado paisaje de dificultades de comprensión, algunas de las cuales tienen inclusive repercusiones prácticas nada desdeñables. En general, sus practicantes, o sea, los psiquiatras, no tienen claridad respecto a la naturaleza de su disciplina ni respecto a su objeto de estudio. Ellos, en alguna medida, hasta cierto punto, comprensible. Por un lado, el psiquiatra tiene ante todo una formación médica y es por consiguiente un estudioso del cuerpo humano en sus diversos aspectos, partes, funciones, etcétera. Para ser psiquiatra hay que pasar por la facultad de medicina a fuerza, no para hacer psicoanálisis o para hacer otro tipo de cosas o psicología, pero para hacer psiquiatría, sí. Entonces, él viene con formación médica. O sea, dejando de lado los problemas que claramente tienen causas, por un lado es ese, pero los temas de los que él se ocupa profesionalmente son esencialmente de carácter psicológico. O sea, dejando de lado los problemas que claramente tienen causas fisiológicas, neurofisiológicas o genéticas, como el Alzheimer y el síndrome de Down, los problemas que el psiquiatra enfrenta al lidiar con un paciente son problemas de orden mental, creencias irracionales, conducta contraproducente, miedos o angustias injustificados, lenguaje ininteligible, esos son los problemas del psiquiatra, nada más que él viene con la formación, por así decirlo, del cuerpo y él quiere tratar problemas de psicología vía el cuerpo. Ahí hay graves confusiones. Desde este punto de vista, no hay una diferencia esencial entre el problema que requiere la atención de un psicólogo de uno que necesita la intervención de un psiquiatra. La diferencia entre esas clases de problemas, porque ese es un tema que todo el tiempo se plantea, ¿cuál es la diferencia entre un problema de psicología y uno de psiquiatría? Hay distintas posiciones. Yo creo, yo en lo particular creo que la diferencia entre esas clases de problemas es que los problemas psicológicos no impiden ni la integración ni el funcionamiento de la persona en su entorno, aunque sí es una ubicación problemática, porque el tipo tiene problemas psicológicos, es neurasténico, cambia de humor, medio irraso, pero puede vivir. Los problemas de psiquiatría son los que ya no le permiten al paciente ya interactuar con los demás, son más graves en este sentido. Tanto que un sujeto que presenta un cuadro psiquiátrico es alguien cuya conducta y cuyo lenguaje sí resultan altamente conflictivos y contraproducentes para el sujeto y para quienes lo rodean. Se supone entonces que problemas como la histeria o la neurastenia se pueden manejar terapéuticamente en tanto que paranoias o graves problemas de personalidad requieren de un tratamiento farmacológico, pero es evidente que la diferencia en tácticas de tratamiento no modifica el hecho de que se trata de una misma clase de problemas. No es que pasemos de problemas psicológicos a problemas físicos, no, son la misma clase de problemas. Pero es evidente que el psiquiatra, sin embargo, tiende a presentar por su formación, a pensar, perdón, por su formación que los problemas que él enfrenta son radicalmente diferentes de los del psicólogo y en ese punto yo pienso que está completamente equivocado. De ahí que su modo de tratar a sus pacientes inevitablemente lo induzca a pensar que los problemas que él enfrenta profesionalmente en principio sólo se resuelven vía el control del cuerpo, lo que en este caso quiere decir mediante el control del cerebro o del sistema nervioso y ello en general por medio de fármacos. O sea, de manera natural el psiquiatra se ve inducido a pensar por su formación que el problema causado por ejemplo por una creencia irracional típica de un esquizofrénico y se puede caracterizar lo que es una creencia irracional, es una creencia irrefutable, absurda, que nadie acepta, que no sirve para nada, que es contradictoria con otro y que el tipo sostiene. Debería en principio resolverse por medio de, por ejemplo, psicotrópicos. Yo nomás pregunto ¿cómo se va a resolver un problema de una creencia con una pastilla? Algo tiene que estar mal. Pero de manera espontánea acabé de preguntar y digo ¿es siquiera sensato que se puede refutar o neutralizar una creencia por medio de pastillas o de inyecciones o de electroshocks? Si no fuera porque hay gente que piensa lo contrario yo diría que es intuitivamente obvio que una suposición así no tiene el menor sentido. Podríamos abundar en ejemplos pero me parece que podemos presentar de manera sucinta lo que es una muy arraigada convicción de los psiquiatras y que se deriva de su propia formación a saber que se puede manipular la mente humana o como dirían los filósofos los contenidos mentales vía el control del cuerpo. Desafortunadamente para esta convicción Wittgenstein hizo ver que los conceptos psicológicos no son de la misma categoría o no pertenecen a la misma familia que los conceptos corporales o físicos sino que tienen un modus operandi propio. Así pues de entrada el psiquiatra se adentra en una disciplina plagado ya de complejos enredos conceptuales de los que obviamente después no podrá liberarse. El error conceptual inicial consistente en pensar que se pueden conectar conceptos tan disímiles como creencia o deseo por un lado y red neuronal o sinapsis o estado cerebral por el otro es no sólo una inofensiva confusión un problema de carácter puramente intelectual sino que tiene consecuencias prácticas desastrosas. Al creer que el tratamiento adecuado de un psicótico consiste en doparlo el psiquiatra se desentiende de lo que muy probablemente sería el tratamiento adecuado esto es un tratamiento terapéutico intensivo. La situación prevaleciente tiene inclusive rasgos grotescos. El psiquiatra cuyo material de trabajo son problemas psicológicos graves tiende a considerar que el aspecto psicológico del caso recae precisamente sobre el psicólogo y que lo que a él le corresponde es meramente recurrir a lo que los manuales oficiales dicen respecto a cómo diagnosticar y tratar mediante pastillas al paciente con tales o cuáles síntomas. Todos conocen el manual de síntomas estadísticas que sirvió como eje para la psiquiatría norteamericana hasta hace poco porque ya después de la quinta edición ya lo suprimieron y se puede explicar y entender por qué. Absurdo. Entonces, toda su labor se reduce entonces a catalogar al paciente de cierta manera y a checar qué se prescribe en esos casos. el niño como el niño no se está quieto se levanta hace hiperactivo mete el valium es absurdo es absurdo y es criminal yo diría y hay que ver el rol social del psiquiatra por eso la antipsiquiatría no surgió por caprichos no porque hay problemas graves y esos problemas ¿de dónde vienen? De incomprensiones en la naturaleza de la disciplina. bueno esto es el panorama general quiero ver entonces ahora sí vamos al análisis de temas concretos sobre ese trasfondo entonces quiero confrontar estas dos dos el enfoque filosófico tradicional con el perder perder el contacto con la realidad y la percepción interna bueno entonces vamos a empezar con tener una alucinación desde la perspectiva ¿qué es lo que dice la filosofía de la mente convencional y qué es lo que diría un Wittgensteiniano? bueno debo decir que perdón entre paréntesis yo aquí me estoy atreviendo a hacer un poquito de filosofía a la Wittgenstein por cuenta propia y ni siquiera muy a la Wittgenstein pero sí sobre la base de resultados alcanzados por él porque a él obviamente no le dio tiempo de hacer filosofía de la psiquiatría hizo filosofía de la psicología y mucha y muy importante crucial pero bueno pues tampoco podía murió muy joven desafortunadamente entonces pues ya desde la perspectiva tradicional tener una alucinación no puede ser otra cosa que tener una experiencia o vivencia especial quizá particularmente vívida de efectos alarmantes etcétera y sería ella a lo que nos remite el significado de la palabra ¿no? o sea ¿qué significa alucinación? una vivencia particular del sujeto algo interno nos topamos entonces automáticamente con dos planos el plano de todo aquello a lo que los demás tienen acceso y el plano de lo que es esencialmente íntimo al sujeto esto es la alucinación la vivencia misma desde este punto de vista por lo tanto alucinación la palabra alucinación no puede ser otra cosa que el nombre de dicha experiencia esto es la palabra alucinación significa o tiene como significado dicha vivencia ¿sí? vamos a ponerlo gráficamente tengo la palabra alucinación una flechita y una vivencia acá ese es el significado de la palabra alucinación la palabra por consiguiente tiene dos significados el significado del hablante el cual apunta a algo que le pasa a él interiormente y el significado del oyente que alude a las expresiones verbales y corporales del paciente esto es aquello de lo que él puede ser testigo porque desde esta perspectiva es obvio que la palabra alucinación significa una cosa para quien la padece y otra para quien ve lo que le pasa al otro tipo ¿sí? entonces ¿cómo se conectan los dos significados? es algo de lo que sobre lo cual no se nos dice absolutamente nada puesto que según esta visión de las cosas nadie puede en principio ni siquiera intuir que es estrictamente hablando lo que le pasa al sujeto cuando alucina si seguimos con este modelo oye pero yo como demonios voy a poder saber qué es lo que le pasa al tipo si lo que le pasa es interno yo no puedo no tengo acceso a eso bueno estás entendiendo mal la lógica de los conceptos psicológicos sencillamente ¿sí? estás pretendiendo usar traspasar la explicación de palabras de significados de palabras como silla mesa pelota al contexto de la psicología y ahí el modelo fido fido el modelo nombre objeto eso no funciona no es así ¿sí? entonces podemos conjeturarlo adivinarlo quizá pero no saberlo en situaciones como estas lo que en general se dice es que el conocimiento que tenemos de la alucinación del sujeto es simplemente un conocimiento indirecto pero si para poder hablar de conocimiento indirecto tenemos que poder hablar de conocimiento directo y este nunca se da ¿qué derecho se tiene hablar de conocimiento en este caso? y si el psiquiatra no ha padecido él mismo nunca una alucinación ¿sobre qué bases medica su paciente? desde la perspectiva wittgensteiniana lo que acabo de enunciar no es otra cosa que típica mitología filosófica reconociendo de entrada que el rasgo fundamental del lenguaje psicológico es la asimetría que prevalece entre la primera y la tercera persona hacemos dos cosas diferentes cuando usamos el lenguaje psicológico cosa que no pasa ni en matemáticas ni en el lenguaje de los objetos materiales ni nada una cosa es el lenguaje psicológico en primera persona cuando yo doy a conocer informo llamo la atención sobre mí etcétera y otra tercera persona que describe mi conducta y no hay forma de zafarse de eso y claro conducta no es conducta mecánica de un cuerpo físico es conducta humana contextualizada significativa ¿sí? entonces lo que esto implica es simplemente que el significado de la palabra alucinación no puede ser un estado interno independientemente de cómo se describa el supuesto estado como mental como físico como neuronal como se quiera ¿cómo entonces nos aclaramos a nosotros mismos el significado de la palabra alucinación? entonces lo primero que tenemos que entender es el procedimiento lo que tenemos que hacer es ofrecer no una siempre en psicología o en filosofía de la psicología no una sino dos explicaciones porque tenemos que tomar en cuenta no una sino dos aplicaciones diferentes del término ya que no es lo mismo adscribirle a alguien un estado psicológico como lo es el alucinatorio que autoadscribírselo en otras palabras el sujeto expresa y los demás se describen pero entonces el concepto de alucinación realmente es útil sólo cuando se hacen adscripciones puesto que sería absurdo que quien tiene una alucinación afirmara que está teniendo una alucinación porque si yo me doy cuenta de que estoy teniendo una alucinación entonces ya no tengo una alucinación bueno si yo afirmo que tengo una alucinación entonces puedo diferenciar entre mi estado alucinatorio y mi estado normal entonces el concepto de alucinación deja de tener aplicación en primera persona es como decir hay ciertas expresiones que no tienen aplicación en primera persona estoy muerto yo no lo puedo decir literalmente puedo decirlo porque me lleve un susto porque bla 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 no puedo decir no estoy consciente yo no lo puedo decir y no puedo decir estoy alucinando sencillamente no tienen aplicación esos verbos en primera persona entonces dicho concepto como todos ahora el concepto de alucinación es propiedad de la comunidad de hablantes y tiene por lo tanto que ser totalmente regido por reglas comprensibles por todos no es que cada quien usa el concepto como le viene en gana no perdón es que esto no es no es no es el mercado por así o más bien dicho es una especie de mercado pero está perfectamente regulado es el supermercado en todo caso entonces el concepto es empírico pero tiene un modus operandi que claramente no es el de los conceptos de objetos materiales podemos entonces desentendernos del uso en primera persona y concentrarnos concentrarnos en las adscripciones de alucinaciones a otros la pregunta entonces es ¿qué se quiere decir cuando se dice de alguien que está teniendo por ejemplo una alucinación visual? imaginemos la situación hay 10 personas bueno aquí vamos a suponer que somos 20 hay 20 personas en un salón y una de ellas asegura estar viendo un elefante ¿sí? lo que emite es prima facie un juicio de percepción obviamente no es la percepción lo que es falso sino el juicio lo que está mal con este es primero que no concuerda con las descripciones del salón que todos los demás hacen si todo el mundo le dice oye pero es que no hay es que no hay no, está alucinando ¿sí? ahí hay un choque con lo que es la descripción comunitaria de una situación ahí es cuando uno dice está alucinando ¿sí? y segundo que el contenido de su juicio es incompatible con la descripción colectiva del lugar a ver ¿cómo es? ¿dónde está el elefante? pues es que el elefante está sentado ahí no, yo veo un sillón lo que él está narrando no coincide con lo que los usuarios normales y sujetos de percepción normales están diciendo declarando ¿sí? entonces su juicio es incompatible con la descripción colectiva del lugar tener una percepción alucinatoria es eso no una vivencia interna hasta ahorita no hemos hablado de vivencias hablamos de conducta contextualizada y es ahí en donde el concepto se forma ¿sí? porque hay una anomalía y necesitamos captar eso lingüísticamente ¿sí? bueno que al sujeto le pasa algo es evidente puesto que precisamente le está dando expresión pero en todo caso el lenguaje perceptual y de alucinaciones no versa sobre ese algo sea lo que sea que le está pasando al sujeto es que le esté pasando al sujeto es algo de lo que podemos enterarnos dependiendo de lo que él diga y de las investigaciones que posteriormente se puedan hacer por ejemplo sería muy interesante entender por ejemplo qué le pasa al hígado cuando alguien tiene una alucinación o al páncreas o al dedo gordo del pie podría suceder que cada vez que alguien tiene una alucinación le pica el pie o hay más pulsaciones o a lo mejor se pueden establecer ciertas correlaciones sistemáticas no sé habría gente que lo encontraría interesante yo no particularmente la gente se concentra en el cerebro pero bueno eso ya es hasta por cuestiones de gusto yo diría entonces todos de manera natural asumimos que algo le tiene que estar sucediendo pero esta asunción no forma parte del significado de expresiones como estar teniendo una alucinación puesto que en tercera persona lo que hacemos es describir conducta contextualizada lingüística y extralingüística no hacer presuposiciones de ninguna índole el lenguaje no se basa en adivinanzas en presuposiciones en descubrimientos empíricos en explicaciones causales eso viene después se puede apreciar entonces que las líneas de investigación y de tratamiento a que dan lugar la perspectiva filosófica tradicional y la wittgensteiniana son completamente diferentes el psiquiatra filosófico tradicional no tiene otra opción que lanzarse a la búsqueda del supuesto estado interno del sujeto y de sus posibles causas sin percatarse de que el estado del que él habla es un estado meramente postulado está inventando está adivinando por consiguiente y claro hay frases hechas es un estado mental es un estado cerebral bla 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 por consiguiente lo que de ahí en adelante haga será pura especulación puesto que lógicamente no tiene la menor posibilidad de verificar si lo que afirma es verdadero o falso porque el mismo problema que se le plantea en la etapa inicial se le va a plantear en la etapa siguiente lo que entonces le queda por hacer es recurrir al método de ensayo y error con su paciente y eventualmente sugerir alguna hipótesis concerniente a por ejemplo estados cerebrales mira ya se tomó esta tomografía computarizada y ves ahí donde está amarillito cada vez se prende es que la intensidad de la no bueno y este estado está practicando utilizan a sus pacientes realmente y eventualmente sugerir alguna hipótesis concerniente a por ejemplo estados cerebrales o si eso no funciona a estados biológicos de alguna clase siempre es posible expandir el horizonte explicativo lo decisivo de todo esto es que es obvio a priori que nunca va a encontrar el estado del que él cree estar ocupándose por la sencilla razón de que ni siquiera se habló de eso mientras tanto sin embargo experimentará con el paciente diversos productos para se supone curarlo cuando en realidad lo único que está haciendo es controlar su cuerpo porque eso sí lo puede hacer y para eso están los farmacólogos entonces y la neurofisiología desde luego el modo wittgensteiniano de hacer filosofía vamos al contraste que era el objetivo del trabajo ya vimos por dónde van unos vamos a ver el otro el modo wittgensteiniano de hacer filosofía sugiere líneas empíricas de investigación diferentes si dejamos de lado estados alucinatorios causalmente inducidos por drogas delirium tremens hongos y demás es decir de todo aquello que sabemos que altera el funcionamiento del sistema nervioso una alucinación paranoica por ejemplo parece más bien estar conectada con cosas como miedos terribles recuerdos pavorosos asociaciones alarmantes y en general con estados emocionales muy fuertes y no bajo control por parte del sujeto para dar un ejemplo clásico proveniente de la literatura que yo creo que es como irrefutable cuando don Quijote ve pasar a la maloliente campesina que Sancho le hace creer que es la dulcinea del toboso ustedes recordarán esas lecciones que son hilarantes realmente son maravillosas Sancho le hace creer al Quijote que ahí viene dulcinea cuando es una campesina que va en un burro y el tipo alucina él sin duda alucina pero no porque su sistema nervioso esté mal porque hasta donde yo sé no hay un estudio neurofisiológico del Quijote no va por ahí y sin embargo sí se aplica el concepto el tipo está alucinando cuando acuchilla las bolsas de vino todo eso lo que está detrás de su estado alucinatorio es una emoción muy fuerte que tampoco viene sola sino que forma parte de un trasfondo sobre el cual posteriormente se produce no es desde luego función de la filosofía wittgensteiniana obtener resultados empíricos en ningún dominio del saber basta con que en alguna medida nos aclare el sentido de ciertas aseveraciones que haga ver que determinadas líneas de investigación empírica están canceladas a priori y que emana de ella una sugerencia que emane de ella una sugerencia respecto a lo que podría ser una línea prometedora de trabajo empírico para dejar en claro por qué el modo de pensar inaugurado por Wittgenstein es efectivamente más elucidatorio y efectivo que el tradicional ok perder el contacto con la realidad una forma común y recurrente de expresarse por parte de los psiquiatras para referirse al esquizofrénico en este caso es decir que es alguien que perdió contacto con la realidad una forma estándar es decir para nosotros la tarea consiste en aclarar qué significa eso que el psiquiatra dice qué se dice cuando se usa esa expresión una vez más tenemos dos vías de respuesta las cuales como trataré de hacer ver no son conciliables por lo que por lo menos una de las dos tiene que ser falsa podrían ser las dos lógicamente pero asumimos que no consideremos primero la forma tradicional de dar cuenta del significado de la expresión qué es lo que diría la gente que se dejó llevar por la fuerza de la gramática convencional e interpreta entonces el discurso en términos de categorías gramaticales esto es un nombre entonces es un objeto es un estado dada la variedad de corrientes en el área de la filosofía convencional del lenguaje es altamente probable que nos toparemos con muy variadas respuestas en general sin embargo los filósofos del lenguaje de uno u otro modo se declaran partidarios de un principio semántico cuya paternidad usualmente le escriben a fregue de acuerdo con este principio el sentido de una expresión es una función de los significados de sus partes todos conocemos la semántica fregueana tiene toda una serie de componentes y uno de estos es el principio de composicionalidad es un principio muy fuerte lo que fregue dice es que el sentido de una expresión de un nombre complejo como él lo llama de una oración una expresión compleja es una función de los sentidos de sus partes entonces no hay más sentido no hay más cosas en el saco que lo que metemos entonces no hay más significado que el que emana de las palabras que componen la oración no hay un significado extra entonces este es un principio fundamental si es cierto eso entonces el sentido de la expresión perdió contacto con la realidad tiene que resultar de la fusión de los significados de las partes semánticamente relevantes así entendida la expresión salta a la vista que esta no puede ser otra cosa o pretende ser otra cosa que una descripción ahora bien ¿qué se describe por medio de esa expresión? ¿qué describimos cuando decimos perdió contacto con la realidad? hasta donde logro ver lo único que se puede estar describiendo es un estado particular excepcional del sujeto ese estado precisamente que lo lleva a hablar de manera incongruente y actuar sin ton ni son el estado en cuestión puede ser todo lo complejo o sutil que se quiera pero en todo caso tiene que ser algo interno al sujeto y es dicho estado lo que se convierte en el objeto de investigación por parte del psiquiatra dado que al igual que lo era para los filósofos de los tiempos de Locke para multitud de filósofos dado que al igual que lo era para los filósofos en tiempos de Locke para multitud de filósofos actuales lenguaje y la conducta no son más que signos o manifestaciones de algo que sucede interiormente o sea nosotros usamos las palabras para dar a entender lo que pensamos eso es como es la filosofía del lenguaje en la etapa infantil eso ya quedó rebasado por completo entonces y por consiguiente se orienta hacia el estudio del cerebro o el estudio de funciones biológicas de alguna especie ¿qué podemos decir nosotros al respecto? que dicho programa es fallido a priori si perdió la expresión perdió el contacto con la realidad sirve para describir algo no puede ser que sirva para describir un estado que nadie conoce ¿por qué en general el biologicismo o lo que yo he llamado en algún trabajo el cerebrismo están destinados a fracasar? es un tema sobre el cual podemos divagar después cuando consideramos el enfoque wittgensteiniano el panorama cambia drásticamente aquí yo creo que independientemente de si nos gusta o no es interesante notar el contraste ver que en efecto son dos cosas distintas dos enfoques distintos lo que en este caso tenemos que hacer es preguntarnos ¿qué utilidad nos presta la expresión perdió el contacto con la realidad? ¿para qué nos sirve? ¿por qué la acuñaron los hablantes? ¿y para qué le sirve al hombre normal? psiquiatras incluidos obviamente no se trata aquí de adivinar nada sino de examinar la aplicación de la expresión aplicación en contextos reales aunque también podrían ser imaginarios así se pueden dar o podemos imaginar situaciones como la siguiente dos amigos que no se han visto durante mucho tiempo platican sobre sus respectivos hijos y cuando uno le pregunta al otro por uno de sus hijos en particular el interlocutor responde para nosotros fue terrible porque Juanito simplemente perdió contacto con la realidad asumamos que el hablante no está queriendo decir por ejemplo que su hijo se empecinó en hacer ciertos negocios y terminó en bancarrota eso sería una aplicación correcta perdió contacto con la realidad el tipo se empeñó en hacer un negocio que estaba fracasado de entrada que su hijo sino que el contexto discursivo es el de la salud mental vamos a asumir ese contexto en este caso ¿qué pudo haber querido decir el padre de la persona de quien se habla? por lo menos algo como lo siguiente a partir de cierto momento se volvió imposible dialogar con Juanito cambiaba todo el tiempo de tema sistemáticamente cambiaba de tema cambiaba de tema no tenía un discurso hilado congruente Juanito empezó a desplegar una conducta absurda enteramente incomprensible ya no reconocía los lazos familiares perdió el contacto con la realidad eso es lo que se diría no tiene nada que ver con un estado interno cerebral o visceral estas son dos aplicaciones más bien obvias de la expresión perdió el contacto con la realidad pero hay más la expresión podría también ser por ejemplo una expresión de dolor casi de luto de compasión profunda por un hijo en algún sentido importante ya irrecuperable o podría inclusive ser también la expresión semioculta de un deseo hubiera sido mejor que se muriera y no verlo en el estado en que está o en el que cayó cosas por el estilo perdió el contacto con la realidad dejamos de interactuar con él es un asunto de practicalidad entonces tenemos que entonces sirviéndome de terminología wittgensteiniana podríamos decir que qué movimiento del lenguaje se hizo dependerá del juego del lenguaje por el que el usuario haya optado y eso es algo que no se puede predecir hay que ver el contexto para entender qué se quiso decir porque si no no entendemos tenemos que tomarnos la molestia de ir al contexto conversacional y entonces entenderemos qué fue lo que se quiso decir y le podemos aplicar esta técnica al psiquiatra porque cuando el psiquiatra dice es que perdió contacto con la realidad dígame qué porque lo tiene que interrogar es por lo que el paciente dice pero de lo único que podemos estar seguros la diferencia con el enfoque común no podría ser mayor pero de lo único que podemos estar seguros es que mediante perdió el contacto con la realidad no se habla nada que sólo la persona que padece la disfunción conoce las implicaciones prácticas a las que conducen ambos enfoques son obviamente distintas vamos a suponer que tenemos dos psiquiatras el clásico el cerebrista y el wittgensteiniano ahora dice ponte a trabajar como psiquiatra van a tomar van a adoptar políticas distintas frente a su paciente porque tienen lecturas distintas entonces o sea el primero induce a buscar un estado interno particular que explique su conducta y no puede intentar buscarlo más que en el cerebro o en donde más en donde más puede buscarse el estado este del cual el paciente tiene manifestaciones tales y cuales pues es el sistema nervioso no hay de otra la corteza cerebral o sea se promueve una investigación cerebral sobre la base de una interpretación de una expresión del lenguaje natural lo que el enfoque wittgensteiniano sugiere es claramente otra cosa saber una labor de reinserción tanto práctica como lingüística de quien por así decirlo se dessocializó porque eso es lo que le pasó al sujeto se dessocializó es evidente supongo que no es lo mismo tratar de ayudar al paciente alterando sus funciones nerviosas durmiéndolo para que no esté dando lata que tratar de ayudarlo recuperándolo como ser lingüístico y social así la filosofía tradicional puede no ser útil pero ciertamente puede ser muy dañina percepción interna desde siempre ha sido popular entre los filósofos la idea de autopercepción pero sin duda quienes la llevaron al extremo logrando con ello hacer nítido su carácter absurdo fueron los empiristas británicos David Hume por ejemplo ha sido siempre y con justicia considerado un maestro en el análisis introspectivo o sea si quieren ustedes aprender a hacer análisis digamos del campo de la conciencia de percepción de memoria Hume es un excelente maestro es buenísimo en eso y eso no es por casualidad lo que pasa es que interpreta mal su propia labor ya es otra cosa pero en el análisis es muy bueno esto no es por casualidad como todos sabemos Hume aspiraba a introducir en filosofía y a practicar lo que él llamaba el método experimental todos estaban bajo la influencia de Newton entonces algo que él entendía como una especie de análisis personal estrictamente empírico de su experiencia inmediata especie de fenomenología ahora bien para efectuar un análisis de esa naturaleza lo que se tenía que poner a funcionar era el así llamado el ojo de la mente son estas expresiones filosóficas que son como etiquetas y luego ya las pega uno por todos lados son muy buenos el ojo de la mente hay muchas otras entonces se suponía que gracias a este mítico órgano uno puede verse a sí mismo por dentro es decir para seguir con la jerga filosófica cada quien está habilitado para aprender los contenidos de su mente de un modo como los demás simplemente no lo están pero el análisis introspectivo realmente para el análisis introspectivo realmente lo único que se necesita son virtudes como concentración y atención dirigida hacia algo esa capacidad de detectar un puntito en una pared y todo dirigido hacia adentro de uno mismo en el caso de la gente que presenta disfunciones mentales se plantea el problema de si tienen o no alguna clase de percepción de su propia disfunción puede por ejemplo un paranoico inspeccionarse a sí mismo de modo que se dé cuenta de que es paranoico un poco el problema que planteamos antes más en general son susceptibles los pacientes psiquiátricos de realizar ejercicios introspectivos entendido al modo tradicional la pregunta no tiene ni siquiera sentido puesto que como veremos en un momento se está preguntando si alguien puede ver algo allí precisamente donde no hay nada que ver y voy a explicar por qué por qué para los wittgensteinianos la pregunta de si alguien con un desorden mental grave puede tener una intuición introspectiva y percatarse de que padece un desorden así es un pseudoproblema porque toda la discusión se funda en una noción ininteligible de introspección como bien lo aclararon Hacker y Bennett en su espléndido libro Philosophical Foundations of Neuroscience es un error pensar que la introspección es una especie de visión interna eso es una metáfora es un un análogo es un símil no es otra cosa en la introspección no se ve nada en particular porque no hay nada que ver un ejercicio de introspección no es un acto visual especial sino un ejercicio de reflexión sobre uno mismo sobre su pasado sus perspectivas sus planes sus motivaciones eso es hacer introspección no como dice Hume en el capítulo sobre identidad personal en el libro uno del tratado de la naturaleza humana en donde él dice bueno yo cuando volteo la vista hacia adentro y me miro hacia adentro haciendo un ejercicio ahí que es completamente fantasioso claro él quiere refutar a Descartes porque él quiere mostrar que no hay percepción de un ego está bien esa es otra cosa pero lo que él propone como mecanismo es esto de visión interna tomado literalmente cuando en realidad era una metáfora entonces en cambio en el sentido genuino hacer introspección es reflexionar sobre ciertos aspectos de mi vida que no están a la luz todo el tiempo establecer asociaciones de distinto tipo cosas por el estilo es cuando yo hago introspección nada que ver con la visión pero eso se presenta como si fuera verse y por medio de esta expresión y si yo la tomo literalmente ya 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 que me llevó dos horas, luego lo dejé y regresé. Al hablar de introspección desde la perspectiva filosófica convencional, por lo tanto, la cuestión de si quienes tienen padecimientos mentales tienen alguna clase de visión interna de su estado patológico, es en lo esencial insoluble, porque es un pseudoproblema científico. De ahí que la idea de que algún día, quizá, gracias a los… ustedes pueden reconocer el discurso chomskiano, con el avance de la ciencia nosotros, por el momento no podemos, pero posteriormente vamos, y promesas, y así en todos los libros, desde Meditaciones Cartesianas hasta las conferencias de Managua y Conocimiento del Lenguaje, siempre anda prometiendo. Es un hombre que se pasó 50 años prometiendo, y no cumplió una sola. Entonces, al hablar de introspección desde la perspectiva filosófica convencional, la cuestión de si quienes tienen padecimientos mentales tienen alguna clase de visión interna de su estado patológico, es en lo esencial, como dije, insoluble, y por ello es un pseudoproblema científico. De ahí que la idea de que algún día, quizá, gracias a los continuos avances de la ciencia, se logrará detectar e identificar el estado interno que corresponde a eso que llamamos estado de incomprensión, no es otra cosa que un fraude intelectual. ¿Qué obtenemos, en cambio, con el enfoque Wittgensteiniano? Este sirve para echar por tierra las monstruosidades conceptuales generadas por el modo tradicional de hacer filosofía. ¿Cómo se logra? Realizando un análisis gramatical del concepto de introspección. Se muestra que la introspección es una especie de meditación sobre uno mismo, algo que una vez iniciado puede interrumpirse, retomarse, compartirse, etcétera. Esto, a su vez, deja en claro que en relación con la introspección, sencillamente no hay ninguna investigación empírica interna que realizar. ¿Qué clase de estudio de mi sistema nervioso, de mi cerebro, tendría que realizarse para explicar la hilación de mis ideas cuando yo conecto sucesos pasados con presentes, con ansiedad, con qué el mundo va teniendo? ¿Cómo podría alguien estudiar neurofisiológicamente eso? Eso es una fantasía, es la nueva literatura, la nueva literatura. Ahora ya saben que hubo, la Academia de Suecia decidió que no había premio este año de literatura. Yo propondría a uno de estos como campeones, son los buenos, puros cuentos de hadas, y no tienen que ser chinos, pueden ser de otro lado. Entonces, esto a su vez deja en claro que en relación con la introspección, sencillamente no hay ninguna investigación empírica que realizar. El paciente revela sus propios atisbos en la terapia, y más allá de lo que él pueda decir, no hay nada que buscar, es cuando él se expresa que hace introspección. Y eso es muy importante en la relación doctor-paciente, o psiquiatra-paciente. Lo que realmente es importante es ayudarle a que se explaye. ¿Por qué? Porque nos encontramos en los contextos estos de psiquiatría con gente que está hermética, que no habla. La gran ayuda es llevarlo a hablar, a que se explaye, a que haga introspección. Eso no es a base de fármacos. Lo que es realmente importante es ayudarle a que se explaye, pero esa es la labor que el psicólogo se rehúsa a realizar, en todo caso, y el psiquiatra. Lo que es claro es que la filosofía tradicional lanza al psiquiatra a la búsqueda de estados irreales, aunque quien en última instancia paga las consecuencias de la mitologización filosófica es obviamente el paciente. Bueno, tenemos estos dos, ya termino, muy rápidamente. Filosofía de la mente y filosofía del lenguaje. Bueno, me voy a saltar esta parte para ya no extenderme demasiado, ya hablé mucho. Las conclusiones, página y media. Traté de hacer ver que hay efectivamente un contraste que marcar entre dos modos de hacer filosofía, uno orientado hacia la teorización, postulación de entidades, interpretaciones absurdas, de expresiones comunes, uso descontextualizado del lenguaje, etcétera, que es el que todos conocemos y al que se nos tiene acostumbrados y el que se impone en el mundo filosófico, que también tiene sus políticas, y el modo de pensar que Wittgenstein fundó en una genial intuición concerniente a la naturaleza última de los problemas filosóficos y que articuló en su obra de madurez. ¿Podría alguien preguntar por qué, si efectivamente es el modo de pensar wittgensteiniano superior al tradicional, aparte de algunos desorientados a los que atrae, prácticamente nadie en el mundo académico le presta atención? Es una pregunta que amerita respuesta, ¿no?, por lo menos investigación. ¿Por qué no hay wittgensteinianos? Si a final de cuentas, cuando entramos en los detalles, vemos las diferencias y las ventajas y desventajas y demás, ¿no? No me uniré aquí y ahora en una disquisición de esa clase, pero quisiera terminar con un par de aclaraciones al respecto. Primero, al día de hoy, nadie puede jactarse, nadie, ni Quine, ni Davidson, ni Pott, nadie, de haber refutado a Wittgenstein, hasta donde yo sé, ¿sí? Lo que venció a Wittgenstein y lo hizo invisible en el mundo filosófico es la cultura de nuestros días, el modo de vida prevaleciente y que es tremendamente hostil al espíritu liberador del pensamiento wittgensteiniano. Es, como diría Wittgenstein, esta edad oscura la que lo opacó. Pero el proceso todavía no termina y no es insensato pensar que en algún no demasiado lejano día se logre vivir de un modo tal que todos esos castillos de naipes, como los llamó Wittgenstein en las investigaciones, que son los problemas de la filosofía, se derrumben definitivamente. Y es quizá Bertrand Russell quien mejor que nadie da expresión a esta idea, bueno, citándolo, ¿no? Pero, en fin, me voy a saltar la cita para no hacerlo solemne, diciendo que, bueno, hay perspectivas de un cambio y es cuestión de seguir trabajando y seguir difundiendo la labor de un pensador que me parece que está demasiado ausente en América Latina todavía, ¿no? Todavía en el lenguaje español. Todavía no aprovechamos suficientemente el trabajo de Wittgenstein. Pero, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos dar paso a las preguntas? Cristian. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu exposición, ha estado bastante interesante. Yo tengo un par de preguntas. La primera en relación a la primera parte de tu exposición y la segunda, la última. En relación a la primera, habías mencionado, de acuerdo que con Wittgenstein, la filosofía es una actividad, y supuestamente la actividad filosófica es la aclaración lógica del pensamiento. Y de ahí un poco hacías esta separación entre filosofía y ciencia, porque efectivamente no hay proposiciones filosóficas. Más bien, la filosofía es una actividad aclaratoria de esas proposiciones que no son filosóficas, sino científicas. Pero yo quería saber qué es lo que piensas, por ejemplo, respecto del naturalismo, que más bien tiene una concepción interdisciplinaria de los objetos, que es más bien la que me parece que tú al final terminaste adaptando, porque dijiste que la filosofía no tenía que ver nada con la ciencia, pero de acuerdo a la segunda parte, y esta es mi segunda pregunta y un poco un cuestionamiento también, de acuerdo a la segunda parte, más bien me da la impresión de que tú estás a favor, por ejemplo, de admitir que las enfermedades mentales tienen o merecen o necesitan una aproximación no ortodoxa, sino más bien que admitan que la naturaleza de las enfermedades mentales es una naturaleza heterogénea. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de enfermedades mentales como los trastornos de la depresión, evidentemente hay una serie de causas que no solamente se reducen a las causas cerebrales, fisiológicas, sino más bien estamos frente a un problema social. Ahora, uno podría pensar ingenuamente que de pronto ese es un tema que solo pasa con la depresión, pero incluso un tema médico solamente como la sordera también puede ser un tema de problema de salud pública. Hay toda una contaminación auditiva alrededor que podrían hacer que esta enfermedad, que a primera vista solamente deba tratarse por el otorrinolaringólogo, también pueda ser un tema de debate. Entonces, me da la impresión de que la filosofía y la ciencia más bien trabajan de la mano. O sea, cuando uno va a analizar un objeto de estudio, como las enfermedades mentales en general sobre cualquier objeto, la filosofía sí tiene, digamos, una especie de aporte ahí, desde el sencillo hecho de que es capaz de vislumbrar estas diferencias, esta distinción entre las causas. Berrios, que por ejemplo es un filósofo de la psiquiatría, no sé si lo conoces, es peruano y estudió en Cambridge, tiene un libro muy interesante donde propone que incluso la psiquiatría se independice de la medicina, porque él piensa que los objetos de la medicina psiquiátrica son híbridos. Entonces, no sé, no sé qué comentarios tendrías respecto a eso. Bueno, primero yo diría, me rehusaría a hablar de enfermedades mentales, porque el concepto de enfermedad es un concepto formado en relación con el cuerpo. Hay cierta clase de anomalías, alteraciones en temperaturas y demás, todo eso, malestar de distinto tipo, y dices, bueno, ese es un problema corporal y de ahí surge el tema de la noción de enfermedad. Una enfermedad se combate por medio de medicamentos, hay una serie de tratamientos, tiene un periodo inicial, desarrollo, etc. Está más o menos estudiado y eso no se aplica al concepto de… Yo por eso hablo, digamos, de disfunciones mentales, ¿no? Entonces, yo no hablaría de enfermedades, pero eso es un detalle. Yo creo que lo que tú has dicho no contradice en lo más mínimo lo que yo he tratado de hacer, ni lo que mencioné. Wittgenstein dice, lo decía en el Tractatus, después lo habría matizado. La función de la filosofía es delimitar el ámbito de las ciencias naturales, justamente para no permitir la intrusión de pseudoproblemas, de temas que no tienen que ver con eso, como por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando, que se está trabajando en astrofísica y que se llega a un punto final, a una especie de impasse y ahí entonces el científico viene con la idea de creación, ¿no? Entonces, bueno, tú le dices, entonces haces un análisis ahí del lenguaje y dices, mira, es que la idea de creación implica esto y esto y esto, esto ya estás tergiversando, no encaja con el lenguaje científico, aquí no hay mediciones, aquí no hay cálculos, estás tergiversando el lenguaje religioso, lo quieres incrustar aquí como si fuera una teoría, te estoy delimitando el terreno y estoy haciendo filosofía, estoy aclarando los pensamientos, la naturaleza, tanto de los pensamientos religiosos como los científicos, estoy estableciendo límites y te estoy diciendo que estás traspasando uno ilegalmente y metiéndote en un terreno que no es… Bueno, eso es más o menos lo que hacemos, pero eso no es lo que hacen los filósofos convencionales, cuidado, eso es lo que hacen los filósofos wittgensteinianos, porque los convencionales interpretan el lenguaje y a partir de ahí teorizan. Entonces, yo creo que tú les estás regalando demasiado, ve a cualquiera, Fodor, por ejemplo, el lenguaje y el pensamiento es una aplicación de la visión tractariana del lenguaje aplicada al funcionamiento del cerebro y demás, es una teoría al respecto. Entonces, no estoy de acuerdo. Esto de, digamos, creo que lo que tú dices coincide con lo que yo digo y hago o trato de hacer, no lo refuta, y lo que está mal es pensar que la filosofía convencional hace eso, porque eso creo que no es lo que hacen y ni les interesa. Esto del naturalismo, mira, las expresiones filosóficas siempre tienen 20 lecturas distintas, según quién sea el que las ponga en circulación, cómo las estén usando. A mí los sismos en general no me atraen. Habría que ver primero cuál es la doctrina que está ahí, qué es lo que sostiene, y vamos a ver que hay tesis, que hay ciertas tesis, y estas tesis ya representan un cortocircuito conceptual en relación con las palabras involucradas. Vamos a suponer que por naturalismo quieres excluir entidades lógicas, o quieres decir que no hay en el mundo entidades abstractas, que tienes una visión puramente naturalista, y vas a empezar a teorizar ahí sobre eso. Entonces, no es la forma como pretendemos trabajar desde esta perspectiva, por medio de etiquetas, porque es muy equívoco, sí, depende de para qué. Aquí, esto que si el naturalismo quiere defender algo que es viable, se va a mostrar en el momento de argumentar concretamente, de discutir concretamente qué. O sea, por ejemplo, tú hablas de la filosofía. Yo empecé mostrando que si hay algo que no tiene unidad, es la filosofía. ¿A qué filosofía te refieres? A la de los empiristas, los racionalistas, los existencialistas. O sea, esa forma de hablar es la que lleva a la confusión, la que genera las confusiones. Entonces, pues yo no estaría de acuerdo con eso, no tengo por qué defender, sería de lo más contradictorio y absurdo, que tratando de mostrar que no hay una práctica intelectual, algo que sea genuino en filosofía, pues de inmediato me adhiera yo a una escuela particular y diga, sí, sí, soy naturalista. No, pues eso no, sin etiquetas, ¿no? Sin etiquetas, es como en otros contextos, sin etiquetas, como va saliendo el análisis. Lo que Wittgenstein ofrece es, y eso espero mañana poder explayarme un poquito al respecto, un aparato conceptual, métodos de investigación para realizar análisis concretos de expresiones concretas y un ejemplo de cómo proceder, así como él procedió en relación con múltiples problemas, universales, números, lógica, pensamiento, etcétera, etcétera. Bueno, los problemas van naciendo día con día y ahora nos toca a nosotros aplicar eso, seguir ese modelo. Pero no necesitamos etiquetas, necesitamos saber análisis. Y yo creo que la ventaja de esto se ve en los resultados a los que lleva. Y yo creo que es todo lo que podría decirte, ¿no? Sí, primero a usted y después a Diego. Gracias. En realidad hablar sobre la psiquiatría es profundizar sobre el desarrollo histórico de la psicología. Bueno, nosotros somos herederos de una cultura psiquiátrica mentalista. Y yo soy psicólogo, soy psicólogo social. Gracias a Cantor, tengo una visión de la psicología como una ciencia naturalmente social. En la medida en que entiendo que el mundo interno fue un mundo, pues, de supercherías y de eventos construidos que no tenían ninguna articulación ni lógica ni fáctica con respecto a los fenómenos a los que tenía que dedicarse esa ciencia llamada psicología. Entonces, yo pensé en la década 70 leyendo a Cantor cómo él planteaba que a pesar de que los eventos psicológicos siempre consisten en campos de interacción, los psicólogos persisten en localizar sus datos dentro del organismo. Página 98. Psicología interconductual. Pero en esa perspectiva del desarrollo histórico del conductismo pensábamos que de repente podría cambiarse ese paradigma mentalista. Y sin embargo llegamos al siglo XXI y la pseudociencia y la visión mentalista se enraiza más bien en el desarrollo histórico de la psicología en pleno siglo XXI. La pregunta es entonces. Ahora sí, la pregunta es. Tomasini, Alejandro, un gran amigo desde la ECA 70 del siglo pasado, díganos predictivamente hablando, ¿qué va a pasar con la psicología del siglo XXI? Parece que va a seguir enraizándose esa visión mentalista o cómo tenemos que plantear esa visión esclarecedora de la filosofía para optar por nuevos rumbos. Gracias. Gracias, gracias. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que no ha habido un avance filosófico de esclarecimiento y de comprensión, pero ha habido avances técnicos porque afortunadamente los avances de las disciplinas no dependen del avance filosófico porque si dependieran no habrían avanzado en nada. Se siguen desarrollando técnicas, se sigue cuando un psicólogo clínico o un psicólogo experimental trabaja con palomas o con esto y la que hace sus experimentos va perfeccionando sus aparatos, sus mediciones, va haciendo un trabajo cada vez más preciso, tiene mejores resultados. El problema viene cuando viene la interpretación de eso, es en el terreno de la interpretación. Yo no soy muy dado a hacer pronósticos, entonces no te puedo decir eso porque en todos los que hago me equivoco, entonces ya no quiero seguir haciendo de eso. Pero yo creo que parte del problema está en que inclusive los defensores de la perspectiva sana, como me parece a mí el conductismo, no el de Skinner, porque eso es muy burdo, pero mucho más elaborados como Cantor y de ahí en adelante, siguen bajo la, digamos, atrapados por el lenguaje mentalista. Tú, por ejemplo, hablas del mundo interno y dices, no, a mí me gusta mucho mencionando Skinner, la frase de Skinner de no nos interesa, como psicólogo está hablando, no nos interesa nada que esté debajo de la piel, me parece muy bueno. Claro, los problemas de psicología son problemas de interacción, evidentemente, y si son de interacción, son de contextualización, son de contextualización, tienen un carácter histórico, etcétera, etcétera. Entonces, en esto, pero tú, por ejemplo, usas la expresión mundo interno y la quieres desechar, ¿por qué? Porque tú le pones la interpretación mentalista. Yo considero que la expresión mundo interno es muy útil, es muy buena, siempre y cuando no la interpretes. ¿Qué quiero decir con mundo interno? Por ejemplo, mira, por ejemplo, yo puedo decir de alguien, tenía una vida interna muy rica, muy, este, pletórica, muy colorida, qué sé yo. Entonces, ¿qué quieres decir? No lo tomes mentalísticamente, tómalo, mira, era una persona que disfrutaba la poesía o iba manejando e iba recitando, iba cantando, qué sé yo. Y cuando te podía hablar de cosas que él recordaba de su primera infancia, y fíjate que tenía recuerdos de cuando tenía dos años y muy precisos, entonces, vas dándole la aplicación, vas rescatando lo que es la aplicación correcta de la expresión, no nos hemos metido en lo interno, estamos hablando de aspectos de la vida que no son esos a los que los demás tienen acceso en la interacción, pero que pueden perfectamente bien comprender y hasta participar de ello, sí se dan las condiciones adecuadas. Yo hablo de la vida interna para contrastarla con algo, con la vida externa, con la vida, me sirve la expresión, porque cuando estoy con otras personas hablamos de cuestiones impersonales, públicas, esto y lo otro, pero hay un aspecto de mi vida que no entra ahí, entonces reservo la expresión mundo interno, vida interna para eso, pero no la interpreto de modo que me remita a algo interno literalmente, porque yo sé de entrada que no la estoy empleando de esa manera, es como por ejemplo en el caso de la filosofía y la religión, desde luego que Dios existe o que creo que Dios existe y que, ah, ¿crees que existe un señor de Vigo o Santa Claus o que tiene aquí que trae regalos y se te pone? No, literalmente así, no, pero sí creo que tiene usos muy importantes, muy útiles, que esa expresión de Dios existe me sirve en muchos contextos, que si no la uso me voy a quedar lingüísticamente mutilado porque no la puedo reemplazar con algo, igual aquí, ¿sí? Entonces, el punto está en no dejar que se apropien del lenguaje natural, que se apropien del lenguaje con sus interpretaciones como muy obvias, porque entonces nosotros quedamos en desventaja y entras en conflicto con el lenguaje común, eso hay que evitarlo. Entonces, una labor de estrategia, digamos, para triunfar en esto es reivindicar el uso de todas esas expresiones mentalistas quitándoles lo mentalista y ¿cómo se lo quito? Viendo cómo se aplican. ¿Cómo hago eso? Me tengo que ir a los casos concretos, tengo que ver las situaciones y ver cómo se… y vas a ver que no te sales nunca del ámbito del lenguaje natural. Esa es la estrategia que yo creo que es la correcta. La estrategia sería tratar de ubicarse en una visión bastante concienzuda sobre lo que podríamos desarrollarnos en términos de una concepción antidualista. Sí, hay que evitar los sismos, el dualismo, el materialismo, el naturalismo y todos los sismos. Tú, lo que hay que hacer es fijarse en la aplicación de las expresiones, fijarse en cómo se usa, qué utilidad te presta una expresión. O sea, es que hay que modificar nuestra concepción del lenguaje desde abajo. El lenguaje, tienes que verlo como lo dice Wittgenstein literalmente como una caja de instrumentos. Tú tienes una caja de instrumentos, tienes un martillo, clavos, tuercas, pinzas, desarmadores, cutters, todo tipo de cosas. Sirven para cosas distintas. Bueno, el lenguaje te sirve para cosas distintas también. Entonces, tienes que ver la aplicación de cada uno, pero tú no quitas un tornillo usando el martillo, usas el instrumento apropiado. Entonces, hay instrumentos lingüísticos para expresar, para manifestar ciertas cosas, emociones de todo tipo, sentimientos, bla, bla, bla. Entonces, hay que ir a los casos concretos y ver cómo me sirve ese instrumental. Cuando yo hago eso, yo rescato su significado y no necesito poner etiquetas ni nada, simplemente irnos a la aplicación de las palabras. Y ahí con eso pienso yo. Bien, tenemos una pregunta más de Diego. Ok, este, bueno, en realidad son dos preguntas, una chiquita y una que es en realidad más la expresión de una preocupación que otra cosa. la primera tiene que ver con que al principio hablaste de ciertos conceptos como el concepto de alucinación y me parece que el concepto de alucinación también podría ser utilizado en primera persona, digamos. Si yo tengo un problema psiquiátrico y suelo tener alucinaciones, yo podría ahorita preguntarme si estoy teniendo una alucinación, etcétera, etcétera. O sea, digamos, mi pregunta era si al analizar esos conceptos no estamos restringiendo demasiado el contexto de su uso. Quizá esos conceptos puedan ser utilizados de más formas de las que hemos pensado que se pueden utilizar, etcétera, etcétera. La otra pregunta, o bueno, era más una preocupación que otra cosa. mi preocupación es la siguiente, que es que cuando digamos, hacemos un diagnóstico de la práctica psiquiátrica basada en el análisis de estos conceptos, no estaríamos haciendo algo así, algo que va en contra de la concepción filosófica wittgensteiniana, que es basarte en, digamos, un análisis a priori de conceptos para decir qué tal es o tal descubrimiento científico nunca se ha podido hacer, por ejemplo, encontrar una causa, digamos, una causa física de las alucinaciones. Estamos descartando eso a priori, pero no sé qué, no nos estamos basando, por ejemplo, en la práctica psiquiátrica ni nada de eso, no nos estamos basando en el concepto cotidiano de alucinación, digamos, y quizá el concepto cotidiano de alucinación no nos dé mucho para hacer ese tipo de pronósticos acerca de la práctica psiquiátrica. Ok, gracias. Sí y no, obviamente que lo ideal sería tomar aquí un tratado de psiquiatría o tener un seminario con psiquiatras e ir viendo cómo van, qué es lo que dicen en cada caso particular y entonces reconstruir la situación y extraer de ahí el significado. Está bien, eso no rompe las vinculaciones del uso técnico de, por ejemplo, la palabra alucinación con el uso del lenguaje natural. El uso, el lenguaje natural es la plataforma básica y de ahí parten los psiquiatras como los astronautas y cualquiera. Te voy a dar un ejemplo muy obvio. El concepto de padre o de madre. Tenemos un uso en el lenguaje natural. Cualquier niño hablante, normal, sabe lo que es ser papá, ser mamá, quién es la mamá, etcétera. Hay un uso amplio de contornos difusos porque no sabes dónde termina, dónde empieza, pero hay muchísimas cosas que quedan muy claras. Pero viene un abogado y desarrolla el concepto de madre en relación con derechos, obligaciones y lo codifica. Viene un genetista y desarrolla el concepto de madre en relación con códigos genéticos como gromosomas y todo lo que tú quieras y mandes. Viene un pedagogo y desarrolla el concepto de madre en relación con educación y formación de carácter. Viene un psicólogo y desarrolla el concepto de madre, de imagen, de lo femenino y de lo que tú quieras y mandes. Y todos ellos son conceptos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero todos salieron del concepto natural. Lo que pasa es que luego lo aplican de modo particular en el contexto que para ellos es relevante e importante. Pasa exactamente lo mismo aquí. El psicólogo, el psiquiatra parten de la plataforma compartida porque ellos no pueden partir de una plataforma distinta. ¿Cuál sería esa? Y aunque fueran marcianos. Entonces, tienen que partir del lenguaje natural y luego tratar de tecnificar realmente, digamos, no sé si hay una gran tecnificación del concepto de alucinación. Realmente, puede ser que sí haya, pero no es así como un cambio conceptual formidable. Entonces, tampoco andamos tan desorientados, digamos, uno. Y dos, el análisis wittgensteiniano, si algo no tiene, es ser a priori, para nada. Al contrario, para, digamos, nosotros, lo que es importante es el examen de la aplicación del concepto en casos concretos. Entonces, no quiero emplear la distinción a priori, a posteriori, porque eso va a generar otro tipo de connotaciones, pero en todo caso es a posteriori. Ahora, aquí me parece que tú incurres en un error que es de principio, es decir, la búsqueda de causas, aunque se encuentren las causas, no equivale a la aclaración del significado, porque para que yo busque causas, yo ya tengo que haber entendido qué es lo que estoy buscando. Entonces, la búsqueda de causas es algo que viene después y eventualmente, eventualmente, y eso hay que verlo, modifica el significado, es decir, lo enriquece, pero lo enriquece en una dirección particular, en conexión con prácticas particulares, tienes que darme todo eso para decirme que hay un cambio en el significado, yo quisiera saber cuál es el cambio en la aplicación del concepto de alucinación que todos empleamos con el que puede emplear, está tratando con pacientes que hablan como todos nosotros, entonces, yo no le veo ahí mayores cambios semánticos y que digas, no, no, siempre hay una vinculación, en el lenguaje psicológico el lenguaje psicológico es compartido y es la base para poder hablar, ya los demás son especiales, ahora, si hay conceptos técnicos que no están, que no forman parte del lenguaje de la lengua viva, eso sí puede haberlo, a ver qué ejemplo podríamos dar de concepto psicológico que no sea, que no esté arraigado en el lenguaje natural sino que sea un tecnicismo, por ejemplo, mediciones de con qué velocidad abrió la pupila cuando le pusiste un rayo de luz, el recuerdo, ni siquiera inconsciente, fíjate, ni siquiera el concepto de inconsciente, también ese sale del lenguaje natural, entonces, no me parece que haya para el enfoque wittgensteiniano un problema de principio en lo que dijiste, al contrario, me parece que es perfectamente asimilable, es comprensible y comparto ciertas cosas, simplemente las interpreto de manera diferente, muy importante me parece evitar la confusión entre búsqueda de causas y aclaración del significado. Mi duda era, antes de todo, sobre, digamos, sacar conclusiones acerca de la efectividad de ciertos tratamientos. Eso no se puede saber a priori, eso lo tienes que hacer, lo tienes que ver sobre la marcha, se tiene uno que tomar la molestia de hacer el análisis, si no, por eso lo de las prognosis y las proyecciones, no sabemos, hay que ver cómo se aplican las palabras. Una… Yo no me… A ver, es cuestión de entender el asunto. Todos hemos tenido contacto con, de una u otra manera, con gente que tiene problemas, de hecho, todos tenemos problemas, lo que pasa es que los problemas que tenemos, las manías, las cosas por el estilo, nos permiten seguir viviendo con los demás, ¿no? El problema es cuando se pasa de cierto límite. Por ejemplo, vamos a suponer que un tipo es normal, es un profesor de filosofía, de una prestigiosa universidad, podemos imaginar una situación así y el tipo en la mañana, le gusta ponerse calcetines amarillos, ¿no? ¿Le hace daño a alguien con eso? Se pone calcetines amarillos, es su pasión, tiene una colección inmensa, ahí, ¿no? colecciona… Es una extravagancia, no hay ningún problema. ¿Tú lo llevarías al psiquiatra por eso? No, ni al psicoanalista, ni a nada. Pero resulta que además de que le gustan los calcetines amarillos, le gusta un sombrero con florecitas, se pone su sombrero con florecitas, es acumulativo el asunto, cuando es acumulativo, tú no sabes dónde está el límite, porque no hay 27 factores, no, no, no funcionan así los conceptos en psicología, no son numéricos, no tienen la lógica de los objetos materiales, no hay cuántas sillas, no, entonces opera de otro modo. Entonces, bueno, el tipo le pone eso y dices, ya es ridículo el tipo, no, pero además le gustan las camisas con holanes y luego usa capas, ah, ahí ya hay anormalidades, ya la cosa empieza a poner, pero no te afecta en última instancia que viva su vida y se cree en el sojo de Londres en 68 y bueno, le gusta vivir así al tipo, bueno, que… ah, pero el problema es que esas cosas van, se van acentuando y a partir de cierto momento ya empieza a tener ya un conflicto con su vecino, con la persona con la que vive o con sus hijos o con esto, porque ya crea problemas, entonces ahí ya, ahí surgen las dificultades, ¿lo vas a tratar al tipo con pastillas? O sea, intuitivamente es la clase de problema que tiene algo que se pueda solucionar ingiriendo psicotrópicos, no, cuando el tipo ya despliega una conducta que es demasiado conflictiva, puede entrar al psiquiatra, claro que sí, y puede resolver problemas de manera preliminar, ¿qué hace? Lo dopa y lo controla, ¿por qué? Porque la gente que tiene este tipo de problemas muy rápidamente se puede volver violenta, se puede volver violenta, puede hacer cosas terribles, etcétera, entonces, el psiquiatra entra y lo doma, por así decirlo, ¿cómo lo hace? Lo duerme, pero eso no es el tratamiento de la persona, ese es el control de la persona y entonces lo embruteces y así está y así se puede pasar un mes, dos meses y está ido, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, hay que tratarlo y ¿qué es tratarlo? Es la terapia intensiva, terapia es la interacción lingüística con él, te tienes que ganar la confianza del paciente, no hay tiempo para eso en la psiquiatría occidental, porque aquí todo se paga, aquí es de hospitales y la hora del doctor, pero idealmente es eso lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, tú me dices que la psiquiatría puede resolver problemas, contribuye a la solución, desde luego que contribuye, ahora que me va a resolver el problema así por pastillas, no, yo no lo creo, pero ni ni alucinando. ¿Podemos darte la palabra? Una última pregunta. Sí. 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 Lo que pasa es que la vida psíquica de las personas no puede quedar encajonada en el lenguaje, digamos, de los objetos. Entonces, para no confundirlo, se acuñan este tipo de expresiones. El problema está en lo que dices, primero construyo una metáfora y luego la tomo literalmente. Entonces, hay metáforas en otros contextos que claramente siempre van a ser metáforas, en literatura, por ejemplo, el sol radiante para hablar de la cabellera, de no sé qué, nadie, a menos de que esté realmente va a tomar eso como un sol, pero no, es una metáfora, es una imagen que sirve para ciertas cosas, permitir ciertas inferencias y demás. El problema en psicología es que se hacen construcciones porque se requiere hacerlas, tampoco es gratuito. Si yo hablo de un mundo interno, es perfectamente legítimo. El problema es la interpretación, porque yo al interpretarlo y no sacar el significado de su aplicación, tergiverso su significado. Si yo sigo con esto y me fijo en cómo se aplica, para qué me sirve, en qué circunstancias uso esa metáfora, el problema no debe plantearse. Entonces, me debe permitir realizar mejor mi trabajo cuasicólogo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fijarme en la aplicación. Por ejemplo, yo en otra área, vamos a suponer que hablamos de conjuntos o de números o cosas por el estilo, y entonces alguien dice, bueno, es que el universo de los números reales y tal y tal, también es una metáfora. Pero, ¿qué quiero decir? Mira, quiero decir que hay ciertas operaciones con números que no se pueden efectuar en el mundo de los números naturales. ¿Por qué? Porque no da resultados, tal, tal, tal y algo, tal. Entonces, hablo del universo de eso. Ahora, viene alguien y me dice, viene un platonista y viene y me dice, ah, el universo de los números, es que hay un mundo de entidades y bla, bla, bla. ¿Se está fijando en la aplicación? No, está interpretando y está generando un problema filosófico. No matemático, porque la filosofía es inocua en ese sentido. No va a detener el desarrollo de las matemáticas, ni el desarrollo de la psicología, ni el de la psiquiatría, pero va a impedir que sus practicantes entiendan qué están haciendo y que practiquen mal su propia disciplina. Y el caso de la psiquiatría es particularmente importante porque hay pacientes de por medio. Si tú crees que hay números, que hay entidades abstractas y conjuntos y que, como diría yo, percibimos conjuntos y bla, 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 y yo digo lo contrario, no pasa nada y nos vamos a tomar un tequila y no hay bronca. Pero si tú estás tratando a una persona, a un niño, y le estás metiendo sustancias que le alteran el sistema nervioso, y que no, ahí ya es distinto, ya no puede uno ser tan indiferente a eso. Por eso el caso de la psiquiatría es particularmente, además, urgente. Hay que ver, hay mucho sobre eso, hay que ver el rol del psiquiatra. Se ve muy claro en las sociedades como la norteamericana, que ahí juega un papel muy peculiar. Cualquier cosa, es como ahí te mandan al abogado o te mandan al psiquiatra de inmediato, ¿sí? Y el psiquiatra se ha convertido en el gurú de la sociedad contemporánea. Tú vas y le pides consejo al psiquiatra, ¿qué hago, doctor? Y el tipo saca el manual de, ¿cómo se llama? Estadísticas y de síntomas y demás, y te dice, ¿cómo dice? ¿qué pasa? Él se despierta a las tres para ir al baño, a ver, le damos tal cosa. Entonces, eso sí, eso me parece que sí es un caso importante y es en donde la filosofía debe intervenir, no sólo por el lado de la ética, que también hay cosas que se podrían decir, por el lado de la moralidad y demás, pero por el lado de la aclaración conceptual, que creo que también sería útil. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Muy bien.